Cuando uno muere, ¿sólo desaparece o algo va al espíritu? ¿Cuál es el procedimiento según el curso de milagros? De acuerdo al curso de milagros, nunca mueres, querido amigo. Sólo sueñas que mueres. Y puedes soñar que naces otra vez, pero nunca estás dentro de un cuerpo, nunca encarnas. Sólo es un sueño que tiene la mente. El espíritu nunca va a ninguna parte. El espíritu no es el viajero. La mente es la que sueña con viajes. No existe el viajero. No existe el viajero. Nadie viaja. Alucina con el viaje. Cree que viaja. La mente está en el mismo lugar donde fue creada. Soñando con moverse. El movimiento es una ilusión. No existe. Nunca naces, nunca mueres. Sólo eres eterno como mente. El espíritu está quieto. Nunca se altera. Nunca se mueve. No se metió al cuerpo y luego regresa. Desde el curso de milagros. En el catolicismo. En el budismo. En el chamanismo. En algunas otras vertientes de la religión. Las cosas son diferentes. Allí sí hay almas. Que se meten a los cuerpos. Allí sí hay nacimientos y muertes reales. Allí sí hay otras cosas. Pero en el curso de milagros. La visión es diferente. El espíritu que eres tú. Está en el mismo lugar. La mente que eres tú. Está en el mismo lugar. El cuerpo que no eres tú. Nunca ha nacido ni muerto. Solo es un sueño. ¿Qué te parece querido Jaime? Aplausos. Aplausos.